Con la presencia de estos cantantes se ofrecerá variedad de música en el Festival de Artes Rubén Darío. Llevaremos un programa muy ameno de música popular rusa, música popular italiana y música popular latinoamericana y por supuesto nicaragüense. Nunca antes hemos tenido tantos homenajes en relación a nuestro máximo poeta. Y estos tres días Nicaragua se viste de fiesta y sobre todo vamos generando la posibilidad de que nos visiten artistas internacionales como en este caso vienen de Italia y de Rusia. Los artistas se mostraron contentos por participar en dicho evento. Estamos muy agradecidos al pueblo nicaragüense por invitarnos a este festival. Estamos muy felices de representar la cultura rusa. Somos honorados de representar la Italia, la cultura italiana, la ópera italiana y el Festival Buccini también. Un pensiero personal, soy muy feliz de regresar a esta familia musical. El Festival de las Artes Rubén Darío se llevará a cabo del 11 al 13 de febrero en Estelí, Rivas y Matagalpa. Neris Bonilla, TV Noticias. Los internacionales participan de esta tercera.